Respecto al 75% es un logro histórico de Canarias, no debería ser, pero se ha conseguido porque necesitaban un diputado 176 y no vamos a permitir que se dé un paso atrás, desde luego, para minimizar o para torcer lo que se ha conseguido para Canarias. Ahí sumaremos esfuerzos, desde luego, para hacer posible que no se pueda, desde luego, torcer una decisión que beneficie enormemente a los hombres y mujeres de esta tierra.